La Guardia Civil desmanteló una organización delictiva dedicada a la introducción de grandes cantidades de hachís en España, con la detención de sus cinco integrantes a los que se le imputan delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y contrabando de labores de tabaco. La operación se inició con el conocimiento de una embarcación semirígida ocupada por dos personas y que estaba traspasando fardos de hachís a una embarcación de recreo de bandera británica. La organización tenía contratado el amarre en el puerto deportivo de Fuengirola, donde descargaban la droga para trasladarla a Reino Unido y donde se identificó a dos ciudadanos británicos encargados de la logística de la red. Uno de ellos fue detenido y el otro tiene una orden de búsqueda y captura. Aprendizando un disc merci cruel. Alexa, espera de venir tomar una serie a todos. Alexa, espera de venir a vivir algo e invitar su función con la comida. Alexa, espera de venir店�� ac Burns, contact Reino Unido y laadata. Alexa, espera de venir sacar她 unaobra con maestría. Gracias.